Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción, el novio y el de la historia, asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado a ella el incumplimiento de una misión castellana. Queríamos escazar, a tiempo de un error, a la una noche de pena, un volto dictador, tiempo de drogas, violencia y razón, de más de los enemigos dos, como te va a llegar. Dijeron que por fin el inverno rebotó, por dejar que todos mismos que nos torturaron, trouxeron democracia, fechados los alos, feita a medida de castigos de los. Ecos da memoria, la historia. Ecos da memoria, la historia. Queríamos burdening, una droga por ver, no pesar su existir, try LAN, YOR LIFE NO SOBOR! Escafé, 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 over Escafé, 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 over Huecos a memoria, llamándome Huecos a memoria, siento la peor Ya chico a despertar, sueño de un bueno estar Estado secuestrado, mafias del capital Si eres tema que falla, me dios venderás ahora O hago pespa de crédito, que ando a besos de verdad Quedo, 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 preso sopado Quedo, 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 preso sopado Huecos a memoria, se abandome Huecos a memoria, siento la peor Si tú no me llevas No lleno, no lleno, se abandome Vie factor No lleno No lleno No lleno Soш Gracias.